Que el imperio va pa' arriba no es cuento, todos lo saben Apenas soy un pollito pero ya no entre los grandes Y cuando aprenda a volar no habrá nadie que me pare Te siento nacido descalzo y viví lo que es pobreza Como recuerdo de niño mi ranchito en Zacatecas Pero quien per se ve adquiere hoy tengo todo en mi mesa Tengo logos, tengo metas, me gusta mucho el trabajo Mi destino ya está escrito y el éxito está a mi lado No me quiebro fácilmente, no me quieran ver abajo Aquí andamos en la calle haciendo lo que sabemos 100% negociante compra y venta de terrenos Que nos atravesa el diablo que el infierno le vendemos Alex Félix le agradezco por darme oportunidad De ser parte de la empresa lo mismo dice mi carnal Aquí andamos a la orden listos para trabajar El junior ya está creciendo y pronto ya empezará A manejar la oficina del imperio de su apá Un saludo para mi esposa, ella me vio despegar Ya después de ser el trato hay tiempo de parrandear La música siempre vivo, nunca me puede faltar Mucho cariño para usted y para todos los que tengan acompañado Y para toda su familia ¡Ahí le voy a dar! ¡Ahí le voy a dar! Los más buscados con Cuba es mi gusto personal Lo que tiene su principio también tiene su final Cuando mi misión la cumpla me llevan a descansar A mi ranchito río frío para siempre ahí están